Y así es, Mari... Con las piernas... Oye Karen, se me ve todo loco! Anda, oi! 多!! 4 Caray, guardame en esa pantalla Como el Conde Draco Algunos se acordará del Conde Draco El de Conde Draco ¿Vale?? Pisi especialmente la identidad Una debajo Una pierna Dos piernas Pues nosotros tenemos entre las dos Cuatro, gracias a Dios Bueno Vídeo rapidito, Mar y yo Que nos vamos para casa, que ya son las dos Y deberíamos de estar ya Off, out Close Y además yo hoy me quedo off Ocho días Aquí la señorita se va para casa Y se queda de vacaciones una semanita Así que vamos a estar sin mal una semana Bueno, venga, vamos allá Ayer se nos olvidó sacar este conjunto de aire retro Y he de decir Que hay cosas, hay tallas No cosas, hay tallas que no quedan Pero no os preocupéis porque volverán Americanita Y falda, ¿vale? Es una falda divine Y nunca mejor dicho Es una falda divine Con cola incluida Nos ha dicho por ahí un pajarillo Que hay una de Prada, creo que es Sí Que cuesta 1500 euros Y la cola arrastra Exactamente Del estilo, vamos Del estilo Pero bueno, es que tenemos Informadores En la cúpula Tenemos el ojo que todo lo ve Y todos nos lo cuentan Bueno, pues eso Que se llevan estas cosas Pero para quien no le guste Luego explicamos Por cierto, felicidades para nuestro pajarito Porque hoy es el cumpleaños de Verónica Ah Pues felicidades Felicidades Bueno La americanita de aire retro Es una americana que es muy fina No tiene ni forro Es como Es una telita Es una americana de verano Una chaquetita ¿Vale? Es una chaquetita Un pongo todo Como dice Mar Que ella lo pone todo con todo Pues eso Lo más chuli Para mí es el color Y el estampado Me parece súper favorecedor Súper guapo A ver Yo estoy sacando el conjunto Porque se supone Que es un conjunto Un poco así dedicado Como para ir de borda Pero bueno Que por separado Ya sabéis Que el tema de los conjuntos Por separado Quedan divinos de la muerte Americana De hecho me acabo de hacer Que yo llevaba un vaquerito Me acabo de hacer una foto Con un vaquero Y súper guapa La chaquetita Cierra La parte de abajo Como la americana de rayas Que sacamos el otro día Se lleva mucho Este tipo de americanas Con doble botón En la parte de la cadera Es decir Que no queda Ni la talla XS Ni la S Pero van a volver ¿Vale? Mi talla sería Una talla S Porque la XS Me la puse el otro día En una historia Pero de aquí Me tiraba De la parte De la cadera Me tiraba bastante Pero de la parte De arriba Como es bastante flojita Y si queréis Llevarla Abierta Pues ni tan mal El tema de la De la talla ¿Vale? Me queda un poco Más amplia Pues del hombro Pero he de decir Que en conclusión Talla normal ¿Vale? Una 36 Una XS Una 38 Una talla S Una 40 Una talla M Y así sucesivamente Hasta una XL ¿Quedan tallas ML y XL O MIL? De la Laser Mira a ver Lo que queda No obstante Tanto de la XS Como la S La semana que viene Yo creo que van a volver ¿Vale? La S M y XL Nada más M y XL La que yo llevo Y una XL No quedan nada más ¿Vale? Viene con un repuestito De botón Que el botoncillo Está guay Porque tiene la marca No se aprecian Ahí La marca de aire retro Grabadito En el botón Lógicamente Los de aquí también Manchitas Calaveras Cruces Tiene un poco de todo ¿No? Bueno Y un poco más ¿No? Si no Ya está Ya está Ya está Bueno y trae el logo Pero Si El logo de aire reto Por ahí Bolsitos en la parte De la cadera Que son de verdad Y tapa culete Tapa culete Esta talla mediana Bueno pues a mi me queda Un poco amplia De bracito Pero ya sabéis Cuando os quedan grandes Las mangas Las arremangáis Y arreglado O las ponéis así Para arriba O como Este rojo Es tan divino De la muerte No pasa nada Porque lo arremangáis Para arriba Y quede así Enrosquéis Para arriba Pues nada Resumen Talla M Esta M Esta M Me queda un poquito Grande Mi talla sería Una talla S Pero repito Volverá Para las que no Habéis estado Y no lo oísteis Y 79 euros Vale 7,9 Blazer Topitos Y calaveras Mirad la tela El tejido El tejido He de decir Que es más guapo El color en persona Que se ve en pantalla En pantalla Se ve como un poco Anaranjado Y no lo es Es un rojo Es un rojo intenso O sea Es un rojo Es un rojo Guapísimo Yo decía Es como una cosa Como rojo Chanel Sí Es como rojo Chanel Bueno el rojo Chanel Es más el de las sandalias Porque rilla más Es como un rojo mate Sí Eso iba a decir Es un rojo mate Pero es un rojo Es un rojo mate Es divino De verdad Es súper bonito Creo que van a sacar Que no sé cuándo lo sacarán Un vestido de manga larga Un vestido de manga larga Como con una tira Algo publicaron Con cuello Debe ser cuello Y luego llevo aquí Un triangulín De su otro Sí, o cuello Algo así Un triángulo O algo así Pero creo que van a sacar Con este tejido Un vestido de manga larga ¿Vale? Y tiene una aberturita En la parte de atrás Me encantan las americanas Con aberturita por atrás Porque si llevas algo largo Al andar a veces se ve Por ejemplo La camiseta que le he puesto Que le he puesto así Un poco también a costa Se ve ¿No? Sí La aberturina Sí, sí, sí Y sobre todo Para dar margen A la hora de la cadera Pues que si os queda Un poco justita Se puede también Mover el botón Que lo sepáis Que las cosas de doble botón Se pueden mover Si os queda justa Y bien de arriba Pero bueno También da un poquito De margen En el culete La abertura Porque es una tela Porque es una tela que no estira ¿Vale? Es solamente poliéster No tiene las tan Y la falda que no estira Y la faldita Llevo puesta Una talla S Soy una talla 36 Recordar ¿Vale? Una 90 ¿Qué me he medido el otro día? 92 92 De cadera Creo 93 92 92 93 De cadera ¿Vale? La parte de arriba Pues es recta La falda es recta ¿Vale? O sea que Se supone que os tiene que quedar Un poco flojita De la zona de la barriga Para que podáis meter Si queréis algo por dentro ¿Vale? Tiene una cremallerita Lateral La faldita en sí Es recta No tiene así Gran cosa No hace nevasé Ni nada Diferente Pero Lo diferente Que sí que tiene Que es bastante Bastante diferente Es la cola Le han puesto una colilla Ahí Le han puesto una cola De decir que En ocasiones Podríamos llevar cola Pero la mayoría De las ocasiones Se la quitaríamos Y se puede descoser Es decir Cortar 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 No descoser Cortar Y yo os voy a decir Que se lo digo Y la mayoría De nuestras clientas La van a cortar Al ras de la falda ¿Vale? Pero si la cortáis así Dejando el pico Hacia afuera Que os quede un poquito Que se vea distinta Que se vea distinta Dejar un poco de colita Dejar un poco de colita ¿Vale? Para las que no queráis Esa cola Cortarla Pero dejar un poco de colita Para que se vea algo Sí Queda muy guapa Se ve que es distinta ¿Qué son? Ey ¿Te puedes hacer un short? Como Perdona Yo no la corto Claro Oye Un pantalón Yo no la corto Yo me hago un short Me muero tía Bueno En fin Que a ver Sabemos todos Que la falda Es así un poco fashion Pero no todos los días Vamos fashion Y queremos hacerla de diario Pues la podemos cortar ¿Vale? Todo tiene solución No dejéis de comprar una faldita Porque haya algo Que se pueda sencillamente arreglar Además es una falda distinta Quiero decir Es especial Bueno Sí Está muy guay el estampado Sobre todo el estampado ¿Vale? Es muy bonito Lo que sí que quedan tallas sueltas 49 Queda XS S y L 49 euros Yo llevo puesta una talla S ¿Vale? Y queda XS S y L Sí XS S y L ¿Vale? XS Una 34 36 La talla Está ahí Maribel La talla S Y una 40 Sí Una 40 Una talla L ¿No? Sí 40 Sí 40 42 No sé Bueno A ver es un poco elástica A ver es una 38 Se acaba de llevar una media ¿No? Sí Vale pues entonces una 40 Una L 40 L Sí ¿Vale? Y para acabar mi look El top que llevo encima Que es Todos los años lo traemos Maribel pasa ¿No? Pues nada Espérate ahí Top talla única Es Viscosa Viscosa Creo que sí Es viscosa Solo lo he traído En negro Y en rojo Pico por delante Pico por atrás Y súper guay El tema de La cadera No tiene talla ¿Vale? Porque aquí Entra hasta una 42 44 Perfectísimamente ¿Vale? Y de la parte de arriba Hasta una L ¿Vale? Si es L Máximo 42 Te va perfecto ¿Vale? Puede ser Menos talla que yo O más talla que yo Te valdría perfectísimamente Súper guay Pues el tirante ancho El tejido que tiene Que tiene mogollón De fluidez Y volvemos otra vez A este rojo Que parece anaranjado En la cámara Y no lo es Es rojo ¿Vale? 14,99 Y se llama Marisa ¿Vale? No transparenta Es súper mono Y la verdad es que Es un top que viste Y es súper sencilla Es muy suavecito Sí Es muy cómodo Y muy fresquito ¿Vale? Pues Marisa 14,99 Y el conjuntito de aire retro O bien en la página web Al principio O si no entráis directamente En la zona de aire retro De su propia marca Para buscar bien La faldita O la americana Bueno y recordatorio De las sandalias Que han vuelto ¿Vale? Para las que no vieron El vídeo de ayer Que han vuelto Las sandalitas rojas Estas sí que son rojo Ferrari Sí Y talla normal Chanel Chanel, perdón Es que estuvimos antes Hablando de Ferrari Sí, eso es Rojo Chanel Rojo Chanel Súper cómoda Sí, estas del 37 Ya son mías Labios rojos Que la otra vez Me quedé sin ellas Sí, sí Ahora Ya tiene ya unas Bueno pues yo Como es temporada de fresas Vamos a recordar El vestidito de fresas A nuestras chicas Nos quedan Las pantallas Nada más XS, S y M La mayoría ya me lo habréis visto puesto Porque es la segunda vez que lo saco Es un vestido Que me flipa Es un vestido de Poliester Es muy fresquín Tiene la dualidad De que es de manga larga Y entonces lo podéis poner En invierno Con manga larga Y cerrar el escote este Que queda divino Cerrado Queda súper bonito Así cerrado Porque lleva el escote El cuello Mao Con el volantín este por aquí Entonces cerrado Queda guapísimo Ahora por el verano Os lo abrís Hacéis un escote de pico Chulísimo Recogeis la manguita Que lleva una goma Y es súper cómodo O sea Mirad Mirad dónde lo llevo yo Es súper cómoda Es una goma muy flojita Que lo podéis poner arriba Divinamente Y no molesta para nada Lleva un volante Todo Por la manga Y Lleva también volante Aquí en la barriguita Al contrario De lo que podéis pensar En vez de Hacer como que tienes más barriga Hacer más barriga La disimula Y lleva el volantín este aquí Que va así Como en Decadencia Va cayendo Pero ¿Por qué te lo pones tan corto Mar? Ah porque yo Vájame ese vestido Ya La madre que me haces Lo pongo con cinturón Porque viene con cinturón Y luego bueno Lo podéis poner más corto Evidentemente Lo podéis poner más largo Un poco más No Un poco más largo Ahí 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 Lo podéis poner ahí Es que el volante es debajo de la barriga No en la mitad de la barriga Yo es que soy Ya sabéis que yo soy maricorto Bueno lo ponéis ahí Y queda divino de la muerte Porque también viene con un volantito Por la parte de abajo Y si lo ponéis suelto Sin cinturón Y os ponéis el cinturón en la cabeza Como hizo Ceci el otro día También queda súper bonito Es un vestido Bueno versátil Diferente Sí Muy versátil Porque lo podéis poner De hecho yo tengo más de un vestido De ayer retro Que me lo pongo en invierno Me lo pongo en verano Porque depende como lo pongas Decía que por el invierno Cerráis el botonín Ay Y ese vestido con la sandalia roja Que acaba de llegar otra vez Buenísimo Sí Pues pues súper divino Solamente nos quedan las tallas XS S y M Yo tengo 90 de pecho Estoy 100 de cadera Y llevo una talla S Para que calculéis más o menos Y nada Bueno me parece divino 59 ¿No? Creo que sí No me acuerdo Bueno creo que son 69 Te lo miro ahora para asegurarlo No hay que decirlo bien Si ponéis fresas Os va a salir Y lo he dicho Es un vestido Que os lo podéis poner Todo el verano Porque es muy fresquito Y luego os lo ponéis En invierno Con una media negra Y una bota alta Queda divino también De hecho si pincháis el enlace Posiblemente Lo veáis con una media negra Y una bota negra Para que veáis Que no os digo ninguna mentira Que es verdad Y lo he dicho ¿Quién vas a salir? Sí Y nada Os va a despedir Se me olvide Y yo me despido Hasta el día No lo sé Prefiero no pensarlo Pero vamos Que ahora tengo una semana Por delante Para hacer muchas cosas Que han venido De lujo Y lo sabéis Empieza a descansar un poco De esta petarda Y para acabar Top de crochet Es acrílico Y solamente quedan tallas XS y S ¿Vale? Yo lo he puesto ahora Así A cuerpo Porque como llevo Ropa interior Del color parecido Pues ya veis Como viene bastante calado Tampoco transparenta Tanto tanto Lo único que sigue Se han ido vendiendo En la tienda Y no quedan Y solamente queda Esta talla Y menos Pero he de decir Aparte de este color ¿Veis? Que es divino Que va con todo Lo podéis poner debajo Una lencerita De cualquier color Que incluso que haga contraste Lo hay en este color Con los reté De la temporada Por supuestísimo Es que me acabo De hacer yo foto Que no había foto Tengo aquí al revés Yo he puesto una talla S Talla normal ¿Vale? Pero desgraciadamente Solamente queda XS y S ¿Eh? Mirad por favor Comple Mirad por favor Que bonito es O sea Es de escándalo Lo que sigue es ¿Vale? Que solamente queda XS y S Y no va a volver ¿Vale? 39,99 Repito Es acrílico No saca bola Le podéis poner debajo Eso Lo que queráis Y talla En pecho Y en cadera ¿Vale? Yo tengo 90 y 90 de contorno De arriba Y 93 92 De la parte De la cadera ¿Vale? Y lo digo bien Lo del tema Del tallaje Porque No estira ¿Vale? No es algodón Entonces no estira Y el caladito Bien así Bastante No sé Bastante divino Porque me encanta Es súper bonito El corte es ahí A medio cadera La sisa es bastante alta Por si lo queréis llevar así Pues también podría ser O metidito así Por dentro Pues bueno Es un top de crochet Que se lleva tantísimo El crochet Y lo más bonito Pues los colores Uno llamativo Y otro que combina Con todo Es súper contenta Sí tío Pero es una pena Que no va a volver Con los ejistos de milagro Y solamente hay XS y S ¿Vale? Está en la página web Todo Flejijon.es Y por la tarde Haremos otro vídeo rapidito Voy a enseñarles Que queda Mi regalo Mi cumpleaños Mi regalo De cumpleaños De mis compañeras Que es una pasada De vestido Estoy chocha con él Fue una sorpresa total Y queda todavía Una en la tienda Queda una LL 39,99 Me parece que se llama Y nada Pues ahora sí que ya Chicas Feliz fin de semana Así ya está tu regalín Sí Eso estaba diciendo Si no es ella Es un regalo Por la tarde Ceci y Gemma Os darán un poquito La brasa Hola Chao Os queremos